Alpine Air & D Lab es una nueva unidad de negocio creada en el seno de la marca Alpine. Su objetivo es poner los conocimientos tecnológicos únicos de la marca al servicio de proyectos innovadores, especialmente en el contexto de la descarbonización del sector del transporte. Bob Bell, asesor estratégico de BWT Alpine F1 Team, nos habla de esta nueva entidad y de su colaboración técnica con Aqualines, una startup que desarrolla una nueva generación de transporte marítimo ultrarápido, con una huella de carbono reducida, los Navy Plans. Para Alpine, una estrategia de desarrollo sostenible no consiste solo en palabras, sino en hechos. La próxima electrificación de la gama es una demostración contundente de ello, pero el planteamiento no se queda ahí. Con la creación de su Alpine Air & D Lab en 2022, Alpine se propone desarrollar sus conocimientos tecnológicos más allá del ámbito automovilístico, mediante colaboraciones con socios innovadores en los campos de la movilidad sostenible, la robótica avanzada, el deporte y la salud. Se trata de un concepto realista que ya demostró su eficacia sobre el terreno en los años 60 para el transporte de equipos sobre el mar. El planteamiento de Aqualines es desarrollar este concepto al servicio de una movilidad energéticamente eficiente y respetuosa con la biodiversidad marina, porque al volar por encima del agua a velocidad de crucero, los Navy Plans evitan cualquier perturbación de los ecosistemas submarinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!